¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FIRE UP, TIGERS! ¡FIRE UP, TIGERS! ¡FIRE UP, TIGERS! ¡FIRE UP! ¡FIRE UP, TIGERS! ¡FIRE UP, TIGERS! ¡FIRE UP, TIGERS! ¡FIRE UP! ¡FIRE UP, TIGERS! 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 ¡FIRE UP, TIG ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ESJD, FASKIT, FASKIT! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Go, Tiger, go! ¡Go, Tiger, go! ¡Anda reagent, they're rebounding! ¡Go, Carbon, march! ¡Go, Probe! ¡Go, Probe! ¡Go, Probe! ¡Defense! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el año 99, 16, campeón de la trinidad de cristianos. Josh Winger. Also from Tioga, Brian Lufthal. From the Biconi, Brian Stockler. And from the Biconi, Graham Andrews. From Modell, Matt Carlson. From Modell, Matt Carlson. And from Modell, Courtney Stein. From Powers Lake, Mike Ferkelson. From Trenton, Jamie Slater. From Trenton, Cody Lee. From Trinity Christian, Lee Sweat, Lee. And from Trinity Christian, Greg Kosowski. The Spirit Sportsmanship Award is given to the team whose cheerleaders, fans, coaches, and players display outstanding spirit and conduct themselves throughout the tournament. This year's award is given to the Powers Lake Ranchers. This year's Coach of the Year is Bob Cherkin. How are you? What the heck? How are you? The first is that. Hey guys, we had a great college year for a nice message. Best of luck for Rachel next week. Thank you. He's here. How are you?